Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas, y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trujos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Plaza Tallar y el tiempo par es de 3 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Lo más probable es que si mueres no te den el tiempo par, 3 minutos es algo complicado en legendario, entonces vamos a ver qué tal sale. Y bueno, vamos a empezar. Iniciando la misión, vas a spamear el botón de brincar mientras caminas hacia adelante para moverte durante la pantalla negra. Vas a hacer unos cuantos slideyoms y vas a matar a estos grunts que están acá. Si el Brut tiene cañón Brut, vas a tener que matarlo. Como puedes ver, una vez se muere, vamos a poder pasar a esta sección sin morir. Si el Brut tiene otra arma que no sea el cañón Brut, vas a sobrevivir sin problema. Y puede que hasta con más vida que yo. Aquí yo no necesito esta arma, así que la voy a tirar por allá. Y ahora veamos. Aquí a veces te dan un punto de control, creo que no me lo dieron por la granada. Vamos a venir por acá, brinco me agacho, ignoro todos estos Bruts. Y lo único que me importa son los grunts que vienen aquí, así que... Granada ahí, vengo por acá. Mato más. Vengo por acá. Hay un truco que puedes hacer con esa caja, pero lamentablemente... No sé qué rayos hizo que explotara su buque del grunt. Y pues ya no lo vamos a hacer, pero simplemente ven por acá. Y si tú tienes más vida y más granadas que yo, se te va a facilitar bastante. ¿Quieres una granada ahí? Una granada allá. Una granada allá. Apuntarle... A los Jackals con la pistola. Pistola de Halo 3. Sin puntería, muchas gracias por matar. Activamos esto. Y vamos a matar un poco. Si legramos bien esta zona, nos van a dar un punto de control. Genial. Y ahora lo que toca hacer es matar... A los Jackals de esta sección. Genial. Vamos a seguir avanzando mientras matamos. Vamos a matar a este sujeto. Vamos a matar a ese de allá. Y aquí puede que muramos. Literalmente puede que muramos porque hay un Brut con cañón Brut que nos va a disparar. Y estamos en las miras de varios Jackals. Ahora aquí simplemente brinca... Y reza tal cual por esquivar los golpes. Ahora aquí simplemente vamos a brincar para esquivar los disparos. Nos vamos a mover en zigzag. Brinco, me agacho, caigo aquí y me muevo con velocidad. Mato a todos y nada más vengo acá y activo. Esto, por más fácil que se vea, es complicado. Porque lo más probable es que si mueres no llegues al tiempo par. Pero bueno, esto fue Plaza Talleri en tiempo par. De las cosas más difíciles de hacer en el legendario, honestamente. Bueno, espero que te haya gustado. Y ya sabes, yo soy Pedro. Nos vemos en la próxima. ¡Wow! Vencimos a Nails de nuevo. ¡Let's go!